No Tal vez no fueron suficientes Todos los traidos hasta tu nombre me di ayer No te he sacado de mi mente Ay mami dime como le puedo hacer Si un día quieres pero al otro no Tras ti no pude ni borrar tu foto del teléfono Y es que cuando estoy a punto de olvidarte Ay precisamente aparece por más que quiero borrarte De mi cabeza no desaparece Tal vez no fueron suficientes Todos los traidos hasta tu nombre me di ayer No te he sacado de mi mente Ay mami dime como le puedo hacer Tal vez no fueron suficientes Todos los traidos hasta tu nombre me di ayer No te he sacado de mi mente Ay mami dime como le puedo hacer Si un día quieres pero Un día quieres pero al otro te vas Bebé que más me canse de tu inseguridad Digo que no quiero pero na Tu vuelves y siempre yo viro pa' atrás Mientras enrolo prendo y pienso Palón del bloque así siempre prendo un incienso No te miento a cada rato te pienso No te miento a cada rato te pienso Y que tampoco me saca de sus pensamientos Y no te mientas si tú no te quieres ni tú misma Cambio los personajes pero la historia es la misma Dime y a mi no contesto sin chismas Y aunque quisiera tenerte aquí encima No quiero nada pero ahora espero baby que llores Aquí ya no queda nada Me cansé de llevarte flores Y es que ya no quiero nada pero ahora espero baby que llores Aquí ya no queda nada Me cansé de llevarte flores Tal vez no fueron suficientes Todos los tragos que a tu nombre me di ayer Te he sacado de mi mente Ay mami dime como le puedo hacer Y ella quiere pero Y ella quiere pero Al otro no Al otro no Estor We silent Yadric Collection Dímelo verra Motion Motion Yadric Collection Una Una Gracias.